Uno de los factores que va a determinar el éxito o el fracaso en una negociación no es sólo la preparación, es clave que nosotros sepamos y manejemos nuestras emociones porque la persona que no sabe manejar las emociones va a competir contra dos contra la contraparte y contra él mismo, siendo él mismo su mejor enemigo Déjame te cuento una historia que te va a ayudar a reflejar, a darte cuenta de esto una mujer la contrata en una compañía, encontró unas 7, pero es la única mujer de 7 nuevas personas esto es un estudio contable, estaba muy contenta con el trabajo, alquiló un departamento cerca fantástica, fascinada con el trabajo, la gente muy amable, los dueños de esta empresa una empresa muy pujante que está creciendo, todo venía bárbaro, hasta que un día empiezan a charlar con otro de los compañeros y uno de los compañeros que estaba ahí y bueno, y salió el tema del salario y se dio cuenta de que él, que había sido contratado con la misma cama de estas 7 personas y le estaba ganando un 10, un 15% más que ella no sabía cuánto, pero un 10, 15% más que ella yo dije, pero cómo puede ser si venimos de la misma escuela fuimos contratados al mismo tiempo, hacemos el mismo trabajo entonces empezó a pensar, ¿no? empezó a pensar y dice, ¿sabés qué? voy a ir a hablarlo voy a ir a hablar, voy a negociar mi salario cómo puede ser que esta persona esté ganando más y hemos empezado juntos, hemos empezado esto y yo trabajo mejor entonces, dice, pero yo no tengo emociones esto es únicamente números y fue a la negociación en la negociación hubo un par de cosas donde ella se frustró con los dueños ¿te daba la historia corta? renunció o sea, estamos muy, muy contentas ¿se da cuenta de qué? de un 10% el tema es que muchas veces las emociones no juegan obviamente que si vos hablas con ella ahora ella considera que fue lo que tenía que hacer pero si hubiese aprendido y si hubiese trabajado en estas 5 básicas emociones que te voy a dar vos vas a comprender la importancia que tiene es trabajar no solo en lo que voy a decir a la contraparte ¿no es cierto? al héroe, a la persona más importante sino también trabajar en mí vos tenés que trabajar uno tiene que trabajar en uno mismo ¿qué es de este libro? este libro es de Roger Fisher este libro es de la Universidad de Harvard Harvard Law School la escuela de Roger Fisher es la actual de CIDA Acuerdo y Daniel Zapiro dos brillantes entonces, empecemos déjame que te dé estos 5 consejos porque te va a parecer difícil pero cuando termine vos te vas a dar cuenta del poder que tiene comprender esto y saber utilizarlo para que te ayuden a negociar mejor para que te den a saber cómo estas emociones van a jugar a favor tuyo no en contra tuyo lo primero es la apreciación debemos tener un impacto ¿no es cierto? y debemos darnos cuenta de que la persona que sabe apreciar al otro este, va a tener un sentimiento unas emociones mejores y nos va a ayudar a cooperar más nos va a ayudar a trabajar entonces, acordate de esto la primera es apreciación debemos apreciar al otro y debemos trabajar y nunca debemos creer que el otro sabe que nosotros lo apreciamos debemos trabajar y debemos ser bien explícitos en eso te va a ayudar ¿querés un punto más en toda negociación? apreciar desde el principio busca en qué cosas busca compró facturas compró un toco te trajo agua trajo esto hizo esto hizo una agenda che, te agradezco muchísimo che, te agradezco agradece agradece aprecia punto número uno punto número dos que nos habla Roger y Daniel no hace de la afiliación todo el mundo piensa y es fácil decir que vos sos mi enemigo yo soy tu enemigo esto no si vos no pensás como yo eso es fácil eso es fácil eso es las personas que no ven este canal que no estén este canal viendo videos aprendiendo eso es fácil pero lo difícil es hacer sentir a la otra persona como el protagonista hacer sentir a la persona como el héroe como la persona más importante en la negociación a la cual la voy a estar ayudando esa es tu tarea hacerla afiliar hacerla que se sienta cómoda que se sienta bien si uno trabaja en eso te puedo asegurar que no solo te van a dar lo que querés sino más de lo que querés siempre pasa eso el enfoque de que ambos estamos trabajando juntos para solucionar el problema si vos querés lee mi libro mi libro nunca temas negociar porque acá explico muchísimo estos secretos psicológicos que te ayudan a justamente a manejar tus emociones de forma tal de que trabajes con tu contraparte no en contra de tu contraparte no te olvides nunca es una gran diferencia trabajemos juntos no en contra ¿para qué? para obtener mejores beneficios para obtener sinergia para lograr lo que muchos saben que no pueden lograr ¿por qué? porque no les ponen el esfuerzo y porque psicológicamente no se dan cuenta se creen que la negociación es ir a la guerra y el acoso es una guerra de poder es una es mostrar y no está mal eso tercer punto autonomía si nosotros podemos y fíjate el concepto este es brillante el concepto de si nosotros podemos darle a la otra parte la autonomía que ellos desean ¿cierto? ellos se van a dar cuenta de que están en control de lo que y ese es el mejor sentimiento lo mejor que vos podés hacer para que la contraparte se sienta cómoda y siga negociando y coopere y y trabaje contigo lo peor que podemos hacer es sacarle la autonomía a mi contraparte hacer que mi contraparte se sienta estancada se sienta que no tiene control de su decisión de sus ideas de lo que puede pasar de esto eso es lo peor lo peor y por ahí queremos tener el control y asfixiamos a la contraparte asfixiamos a nuestro héroe nuestro héroe se siente mal te repito todo esto y más lo vas a tener en mi libro porque psicológicamente tenemos que estar preparados para negociar la persona hoy en día nos hemos dado cuenta que las emociones no son una parte más es una forma de pensar nosotros tenemos varias formas de pensar la emoción es una por eso la autonomía tenemos que dejar que la gente tenga que tenga control en su vida y nunca podemos este ni siquiera mostrar de que puede haber una limitación por parte nuestra porque eso juega en contra tuya vos no querés que haya esos elementos en contra tuya vos querés trabajar para que esos elementos sean por ejemplo podés mirar otro de los videos otro video de Chris Boss donde yo explico la parte del no el no genera esa parte donde nosotros decimos eh ya está si está el no si está el no le das a la persona que te dice que no tiene su poder junto a su poder y se siente mucho más cómodo de poder decir que no bien próximo punto el estatus el estatus es la clasificación es la comparación que nos hacemos con los demás y debemos respetar debemos ver porque de acuerdo al estatus está la opinión de acuerdo al estatus está está la la donde la persona juega donde está haciendo y muchas veces es clave que nosotros no solo este demostremos que que entendemos ese estatus sino que que prestemos que como que prestemos atención y que ayudemos a la persona a que pueda desarrollarse a que el estatus que lo que lo hace sentir mejor y que nosotros lo ayudemos a que se sienta mejor ¿no? ¿por qué? porque va a generar una una situación positiva dentro de la negociación por ahí si yo ataco el estatus de él si yo me río del estatus de él si yo no lo respeto y no trabajo con él eso va a ir en contra mía y vos creelo o no mucha gente lo hace ¿cierto? y es algo simple como el como el hecho de escuchar la gente que escuche bien y la gente que la cuenta corriente tiene más dinero la gente que escucha mal en una negociación el que tiene menos dinero hay una hay una relación directa de toda la gente de todos los clientes nuestros de todos es una relación directa eso te lo puedo asegurar ¿por qué? porque hay que ayudar a que si se siente bien esa opinión ese estatus que se siente bien y clasificarlo y ayudarlo a que esté bien en eso si yo soy inteligente si yo soy inteligente yo quiero que se siente bien para que haga lo que nosotros le estamos pidiendo si no se nos va a complicar la cosa el otro tema el quinto el quinto tema que nos dice sobre las cinco emociones básicas es el rol los rol todos tenemos un rol y ese rol hay que hay que ver y hay que desempeñar que se desempeñe ese rol el rol de padre el rol de ejecutivo el rol entonces en particular tenemos que ver cómo está cómo lo desarrolla cómo lo muestra y respetar seguir en eso porque a nadie le gusta si yo tengo el rol de presidente de la empresa yo no quiero que alguien me esté como compitiendo en ese rol ¿no? hay roles específicos que que son importantes y que tenemos que respetar y hay veces que hasta la persona se hace llamar por el título y el buen negociador inteligentemente se da cuenta de eso yo quiero que vos te des cuenta yo quiero que vos lo estudies y vos lo analices entonces vos decís bueno si el rol de él es este yo voy a preguntar tales cosas si el rol está en el dinero con todo el dinero voy a preguntarle tal cosa y voy a respetar eso voy a hacer que él tenga esa autonomía que él tenga esa que él se sienta bien en eso como te das cuenta todo esto lo estamos haciendo justamente porque lo que estamos es conectando si no conectas no ganas la persona en negociación hay un principio que es muy fácil toma nota de esto el principio dice que para toda la gente ¿no es cierto? si vos querés ser una persona dura una persona fuerte ¿no es cierto? como el árbol el roble fuerte como la madera el roble tenés que ser flexible como el sauce ¿no es cierto? y estos dos árboles juegan un papel importantísimo porque la flexibilidad ¿no es cierto? los detalles te va a dar éxito la flexibilidad en aceptar las emociones en ver porque esa una emoción positiva contagia una emoción negativa también contagia y hace que todo sea bajo 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 entonces trabaja en esa parte trabaja en crecer hacer crecer las emociones positivas en hacer crecer ¿no es cierto? la apreciación la afiliación la autonomía del otro el estatus el sentirse como el rol que está cumpliendo dentro de esto porque si vos logras eso te puedo asegurar que tu negociación va a mejorar los resultados van a ser mucho mejores siempre siempre prepárate además se hace indispensable entender estudiar y comprender las emociones no solo las tuyas pero también qué otras emociones puede traer la contraparte y cómo eso lo puedes usar para mejorar tu negociación traer el el anger ¿no es cierto? cuando estás enojado en una negociación es como tirar una bomba en el proceso mucha gente cree que es una buena estrategia hacerte el enojado en la negociación pero cuidado eso eso puede traer problemas ¿no? como ser la ansiedad cuando yo soy muy ansioso yo estoy trabajando con muchísima ansiedad y estoy tratando de acelerar las cosas eso me puede puede generar que yo obtenga malos resultados porque la ansiedad me puede poner nervioso ¿no es cierto? no me ayuda a ensayar no me ayuda a darme cuenta realmente qué es lo que yo estoy negociando una de las mejores formas de lograr un buen resultado es justamente trabajemos en la parte de la preparación si trabajas en la preparación si te das cuenta cuáles son cuáles son las mejores formas vas a poder obtener mejores resultados es clave que sepamos que analicemos por qué nos está pasando lo que nos está pasando y cómo nosotros podemos darnos cuenta fundamental el proceso seguí el proceso en mi libro nunca temas negociar te explico perfectamente cuáles son esos siete pasos para entender para ir fácil para comprender para que la ansiedad no nos ataque porque todos tenemos ansiedad yo tengo vos tenés mis hijos todo todo el mundo tiene ansiedad el tema es que lo tenemos que hacer que juegue para nuestro beneficio ese punto el segundo punto es manejar la bronca el anger la ira es un arma de doble filo a qué me refiero con esto es que muchas veces la contraparte muestra muestra anger muestra que está enojado porque cree que quiere que la otra persona se atemorice vea pero bueno pero esto puede ayudar puede ser bueno puede ser como una buena amenaza pero muchas veces te va a jugar en contra entonces lo peor que puedes hacer es tratar de dañar la confianza tratar de dañar la voluntad de la otra gente tenemos que tratar de lograr buenos acuerdos pero fundamentalmente que la otra persona se dé cuenta que estamos trabajando y es clave el tema de la preparación justamente porque la ira que es un arma de doble filo la mejor forma de evitarla es con una buena preparación no permitir que se nos vaya de la mano la negociación es fundamental cuando nosotros vamos que utilicemos las emociones y reconozcamos las emociones ustedes vieron la parte de inteligencia emocional te invito acá hay varios videos sobre inteligencia emocional te va a llegar muchísimo a trabajar a darte cuenta a discernir a tomar decisiones porque toda negociación compleja vas a necesitar saber qué qué querés qué podés ganar y qué podés perder y si si no lo conoces de antemano muchas veces el gran problema es que cuando sentimos que estamos perdiendo algo ahí es cuando nosotros mismos somos los peores ¿no es cierto? nuestros peores enemigos esconder las emociones no le ayuda a nadie tenemos que manejarlas cuáles son las mejores formas de manejarlas justamente con la preparación ¿no? este voy a tener voy a tener cuidado con expresar ¿no es cierto? la ira la que estoy muy enojado voy a tratar de no hacer amenazas ¿para qué? para reducir ¿no es cierto? que ambas partes tengan un gusto malo de la negociación de lo que está pasando y cómo lo estamos viviendo por eso le ayudo muchísimo a todos les recomiendo que que trabajen que vean aquí hay más videos en YouTube hay más videos sobre las emociones te recomiendo que siempre tengas presente el tema de las emociones la ansiedad tuya que te conduzca a malos resultados cuidado manejáis la ansiedad la ira es un arma de doble filos manejarla de forma tal de que no cometas errores de que moleste de que hiera cosas que después no podemos retomarlo y aunque pegamos disculpas hay cosas que la gente queda herida ¿no? decepciones cómo cómo trabajar con las decepciones y no es cierto las emociones no siempre es algo bueno de ir y y demostrar tenemos que trabajar tenemos que ser sinceros tenemos que ser estratégicos si no nos damos cuenta cuál es el dolor real cuál es el problema que tu contraparte está vas a seguir tratando vas a seguir presentando alternativas vas a seguir de acá de allá de allá pero no se avanza y no se puede avanzar el tema está en que tenemos que trabajar firmemente en resolver eso en resolver en mi libro en Nunca temas negociar ahí te muestro cómo cómo es que la necesidad y el problema trabajan juntos para identificarte para vos poder comprender las personas yo pensé en esto si vos podés identificar que le duele a tu contraparte vos tenés la manija vos tenés las no es cierto las de gana todas las de gana las tiene la persona que primero se da cuenta los grandes negociadores son los negociadores que van a entender qué le está pasando al otro que van con eso y déjame esto parece imposible déjame te cuento una historia donde vos vas a ver y que probablemente vos ya la habéis visto no sé si has visto esta película no es cierto al encuentro de Mr. Bank no es cierto este es la historia la historia de Disney World no es cierto que está representado por Tom Hanks no es cierto y que es lo que pasa acá Disney trata de convencer por 18 años hasta que finalmente convence a Mary Popper la autora a que haga la historia no es cierto que ellos puedan sacar esa película cuando ella pone muchas condiciones y van y vienen van y vienen las negociaciones pero durante la negociación Walt Disney él se da cuenta del poder que tenía el entender el dolor de ella el dolor de ella es que Mr. Bank es el padre de ella pero ella no se lo dijo a nadie entonces había momentos en que el padre de ella iba a quedar como medio ridículo porque era alcohólico porque tenía esto y ella realmente lo amaba a su padre porque sabía el amor que su padre tenía por ella entonces durante todo este momento no se ponen de acuerdo no se ponen de acuerdo hasta que al final después viene y se ponen de acuerdo y logran entenderse que es lo que pasa en ese entendimiento es cuando Walt viaja a Londres mira dice yo también tuve un padre duro que se yo que todo esto pero lo amo entonces conectan con eso ¿por qué? porque Walt entendió cuál es el dolor de ella cómo descubrir cómo cuál era el problema de ella entonces una vez que él conectó entre personas porque las negociaciones se dan entre personas no entre compañías entre personas entonces comprendelo al otro es más importante que el otro te comprenda a vos con esto uno de los mejores ejemplos de toda negociación cómo tenemos que prestar atención quién es la persona la personalidad qué es lo que quiere qué es lo que realmente está buscando porque no te olvides nunca y yo te lo muestro ¿no es cierto? en mi libro no te olvides nunca que hay mucha gente que puede tener que puede tener un montón de problemas ¿no es cierto? que puede tener un montón de necesidades pero hasta que la necesidad no sea un dolor a lo mejor no la quieras satisfacer no nos olvidemos de lo que yo te digo acá ¿no es cierto? nada alienta más que tu capacidad de demostrar interés en el problema real de tu héroe la contraparte es tu héroe para que ésta responda ¿cómo va a responder? con sinceridad a tus preguntas de sondeo tenemos que hacer buenas preguntas como las vas a ver en mi libro en mi libro tienes más de 100 preguntas para sondear para averiguar para ver cuáles son las inquietudes qué es lo que la está frustrando cómo podemos ayudar a esta persona ¿no? nunca temas negociar buscarlo en Amazon está en Amazon está en todo Amazon de todo el mundo que es la real forma de negociar me encanta esto porque aquí nos damos cuenta como mucha gente cree si yo entiendo la necesidad de la persona y logro el acuerdo mentira entiendo el problema y logro el acuerdo mentira porque todos tenemos muchos problemas que no queremos solucionar ella tenía un problema el problema de ella era que el padre iba a ser visto mal iba a ser un poco ridículo entonces eso le molestaba entonces ahora te das cuenta la ciencia la estrategia que hay que tener ¿no es cierto? como tenemos que ser muy inteligentes les invito a que la vean tenemos que ser muy inteligentes en ver y además de ver esta película por favor bajen esta hoja acá tienen las 10 preguntas más importantes para prepararte en toda negociación las tenés acá acá abajo ¿no es cierto? no solo los invito a que vean esto sino que bajen esto y todos los martes nos reunimos a hacer el masterclass todos los martes a las 6 de la tarde ahora acá en Nueva York en Estados Unidos hacemos que son más de 100, 200 personas de todas partes del mundo que nos reunimos totalmente gratis pero a través de Zoom por la cuestión de privacidad en preguntas y todo eso yo lo que quisiera es escuchar un poco más antes de tomar decisiones apresuradas vos vos querés estar más segura de cómo moverte dentro de la negociación sí sí exactamente bien 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 bueno ¿cómo es tu preparación? si nosotros estamos por negociar ¿cómo vos te prepararías? bueno es que digamos que soy un poco de las personas que actúa y después piensa entonces eso creo que está mal porque me gana el impulso y bueno la primera parte creo que sería estar con la cabeza fría y no dejarme impulsar por las por los sentimientos exacto es excelente excelente lo que estás diciendo es muy muy importante muy fíjate lo que estás diciendo es clave y cómo cómo lo solucionamos lo primero es que vos te prepares que vos inviertas tiempos con vos mismo para que para que esas ideas esas ideas este aparezcan antes de que tengas que decirlas ¿no? entonces si esas ideas te aparecen antes aparecen antes vos las discutís las hablas las pensás antes y después vas y las tenés que decir ¿no? entonces en el trabajo de prepararnos en que vos tendrías que bajar esta hoja con las con las 10 preguntas que vamos a poner acá está acá abajo en el video lo vas a ver en ese con esas 10 preguntas ¿qué te va a ayudar? te va a ayudar a comprender las cosas que vos querés decir eso por un lado el tema de la seguridad el tema de seguridad por lo que yo te escucho y vos corregime si estoy errado vos te estás insegura como cuáles van a ser los movimientos del otro ¿no? entonces vos hiciste un movimiento pero vos no sabías cuál va a ser el movimiento del otro ¿no? sí claro entonces la mejor forma para descubrir el movimiento del otro que esto te va a ayudar también con cómo escuchar ¿no? la mejor forma de descubrir el movimiento del otro es utilizando la empatía la empatía nos permite nosotros descubrir cómo el otro se va a mover cómo el otro va a trabajar o por lo menos tener una una un indicio de que hacia dónde va él si yo te escucho con empatía si yo comprendo no sólo yo comprendo lo que me estás diciendo sino estoy sintiendo y bien y viendo tus tus sentimientos cómo estás por qué por qué estás reaccionando de esa forma que eso es lo que me ayuda a identificar cuáles son tus futuros movimientos y a veces que cuando nosotros nos preparamos bien la preparación no sólo te da la posibilidad de que vos hayas pensado de antemano lo que quieres decir sino que te va a dar la posibilidad de estar tranquila con vos mismo ir a escuchar porque vos ya sabes lo que vos querés preguntar o lo que vos ya conoces vos estás tranquila con eso es uno de los puntos claves en toda negociación cuando yo entiendo yo comprendo esa parte me ayuda mucho a escuchar yo creo que uno de los principales problemas que todo negociador tiene es el no darse cuenta de sus propios problemas pero vos viniste muy claramente eso es fantástico eso es eso es más de la mitad del trabajo cuando uno cuando uno tiene este cuando uno tiene este ese dolor que te que te hace decir hoy que hice mal acá es cuando uno empieza a aprender lo peor es cuando te pasan cosas cuando haces cosas que vos crees que están bien pero todo el mundo dice no esta chica está 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 fuera de lo normal o no es muy importante eso la preparación te vas a preparar con las 10 preguntas yo le recomiendo todo yo le recomiendo buscar y leer mi libro te va a ayudar muchísimo porque tenemos que entender y son 4 horas y medias o 5 horas que va que te va a llevar leerlo pero lo puedes subrayar lo puedes marcar y te puedes dar cuenta es justamente la práctica ahí te voy a mostrar preguntas para captar la parte empática y preguntas que no conviene hacer porque hay gente que por ahí por ahí lo primero que hacemos es preguntar el por qué y es y preguntarte el por qué es una pregunta muy defensiva es una pregunta que realmente entramos en cosas que realmente si vos me decís si yo te pregunto el por qué vos me decís bueno quién te crees que sos vos para preguntarme o no genera esa distancia entonces trata de tratar de conseguir una copia porque te va a ayudar mucho a ver esas pequeñas cosas de cómo comunicarnos mejor ese es el objetivo no es negociar por negociar el objetivo es negociar para comunicarnos mejor para poder influir mejor para poder persuadir a la otra persona en algo sano en algo bueno también yo te hablo mucho de la parte de manipulación cuando alguien trata o está haciendo algo que a nadie le gusta leer o viste o decir que estás estudiando manipulación pero cada vez más importante entender quién y cómo te pueden manipular para que vos seas libre en cómo vos actuás con la respuesta en cómo vos cómo te presentás qué es lo que estás diciendo hay que tener cuidado por ahí si uno dice mucho como vos decís yo digo mucho yo pienso y hablo y a veces después te arrepentís no es que te arrepientas vos vas con con toda la honestidad y lo pones en la mesa pero hay veces que ponemos si ponemos la honestidad toda la honestidad toda junta en la mesa al principio es como si yo yo te invito a que veamos una película ¿no es cierto? por ejemplo veamos Rocky y yo empiezo a contarte el final vos me decís bueno pero me estás invitando a ver la película no bueno pero yo quiero que vos sepas que él va a ganar y vos me decís bueno pero por qué me decís el final bueno eso nos pasa cuando en la negociación nosotros le damos al otro mucha mucha información porque queremos ser honestos no estamos siendo honestos estamos estamos siendo medio estúpidos y eso nos pasa cuando nosotros utilizamos el hecho de que yo creo que es honestidad y yo tiro todo en la mesa la ansiedad me hace tirar poner todas las cosas en la mesa me hace hablar de más me hace esto no me deja escuchar creo que vos fíjate vos cuando vos hablas vos crees que estás en control o que el otro está en control cuando vos hablas cuando tú hablas yo creo que estoy a la expectativa de lo que me estén diciendo y es la incertidumbre lo que me hace muy bien lo que me hace decir cosas que a lo mejor no quiero claro claro y eso no y hablamos porque tenemos miedo a perder el control esa incertidumbre que sientes la mejor forma de aplacarla la mejor forma de 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 controlarla es justamente hablar y es lo peor que nos lo peor que hacemos porque si yo te invito a ver una película y te cuento el final y a lo mejor es la última vez que vos me digas que sí pero y lo mismo nos pasa cuando negociamos si cuando estamos negociando en vez de en vez de dejar que la otra persona vaya madurando ¿cierto? porque es importante lo que vos decís de que vos le das ah bueno y ustedes cómo van a liquidar el sueldo bárbaro a ver explícame esto y eso cómo sería muy bien y por qué sería eso y cómo se liquida a la otra gente o sea como que si yo si yo lo dejo al otro que el otro me explique y yo presto atención digo che qué bárbaro qué bárbaro tu trabajo ¿no? y cuánta cuánta gente le liquidas qué bárbaro ¿no? qué importancia que tiene porque tu trabajo depende de la felicidad de la semana o del mes de la gente con la que estés hablando lo haces sentir bien al otro estás utilizando empatía para descubrir ¿cierto? y la otra persona te va dando ideas te va dando consejos de cómo de qué él puede hacer o qué no puede hacer y cómo puede hacer ¿no es cierto? si está en alcance de él pero siempre preguntar ¿cómo sentís vos? ¿cómo te preparás con tus preguntas? ¿te sentís que te preparás que te puedes preparar mejor? ¿cómo te sentís? este bien siento que bueno con esta idea siento que me puede ayudar a plantear más la situación bueno yo al estar yo al estar preguntando tengo que estructurar bien las preguntas porque porque también otra de las cosas que me sucede es de que no las no las planteo tan bien y hay veces que no soy tan clara claro te digo la mayoría de la gente no las plantea bien por eso mismo cuando tengas acceso al libro te vas a dar cuenta pongo más de 100 preguntas en un capítulo en solo un capítulo porque ¿cuál es la mejor forma? vos fíjate si yo te hago una pregunta inteligente ¿vos qué crees que yo soy? ¿inteligente o no inteligente? inteligente ¿viste? mejor la pregunta la estoy leyendo acá ¿entendés? mejor la estoy leyendo acá esa misma pregunta que te dije oh mirá que bien claro mirá mirá lo que me está diciendo me está diciendo si yo hago preguntas inteligentes voy a lucir inteligente ¿pero por qué? ¿por qué yo estoy preocupado de cómo lucís o no? ¿sabes por qué Claudia? porque si vos lucís inteligente y preparada te van a mentir menos y muchas veces es uno de los grandes problemas que todos tenemos que el otro me miente que el otro no me dice no me dijo toda la verdad que no me dijo esto que me ocultó información que esto que me dejó ir y después yo me di cuenta todas esas cosas pero la preparación te da eso escuchar con empatía te da eso el mostrar buenas preguntas mostrar buenas preguntas cuando es mi tiempo de hablar no pierdo el tiempo en hacer un montón de comentarios que no llevan a nada a nadie hago buenas preguntas que que la otra persona se da cuenta de que estoy entendiendo lo que lo estoy escuchando y la otra persona cree que hay una muy buena conversación y vos lo que estás haciendo es recaudando información yo te quiero invitar te quiero mostrar esto mira esta es la empática historia persuasiva lo que estamos hablando estamos hablando acá estamos hablando de cómo comprender estamos en esta etapa esta etapa es siempre la más importante esta etapa es donde más nos equivocamos esta etapa es donde nosotros porque porque el principio de la negociación creemos que el que habla está en control y yo voy en vez de escuchar aprender utilizar empatía hago el ser humano es competitivo vos sos competitiva por naturaleza pero es una cuestión de supervivencia vos sos competitiva no porque quieras ser competitiva sino por supervivencia porque todo como ser humano cuando nos estamos enfrentando en alguna situación con alguien y nos nace trabajamos en forma competitiva para justamente para analizar esa parte ¿cierto? para ver para estar entonces acá es donde nosotros tenemos que trabajar cuando vos tenés muy buenas preguntas ¿cierto? esto te va a llevar a entender la propuesta que vos vas a dar si tu planteo es muy bueno descubres la necesidad de tu contraparte del héroe el héroe es la contraparte la persona más importante es la contraparte porque tus objetivos son los más importantes pero la persona más importante hay que escuchar al otro tenemos que descubrir esto en el otro porque nos va a marcar mucho lo que no yo quiero cuando yo estoy bien preparado obviamente entonces de acá voy a la propuesta la propuesta no es el powerpoint la propuesta no es un papel que ya tengo es prescrito la propuesta es saber cómo darle y cómo comentarle lo que yo traigo a la mesa diciéndole solucionando justamente este problema entonces ahí es donde yo trabajo la magia va a venir acá cuando cuando vos hagas esto cuando vos te permitas a vos mostrar tu propuesta y mostrando tu propuesta vas a poder pedir porque vas a escuchar al otro y en esto lo que yo te decía al principio fíjate a ver acá ahí está fíjate estas son las preguntas ¿ves? estas 10 preguntas están acá abajo estas 10 preguntas es ¿qué es lo que yo quiero? ¿qué es lo importante? los objetivos míos y los de ellos esas preguntas son las que te focalizan y nosotros siempre con esas preguntas anotamos cuáles son las preguntas que yo tengo yo tengo que negociar con Claudia ¿no es cierto? digo bueno pero ¿y la señorita García? ¿qué es lo que ella buscaría? entonces yo me anoto ideas yo me anoto preguntas buenas trato de que yo poné digo ¿por qué quiere ella esto? y después digo bueno el por qué no me sirve mucho lo leí en mi libro lo leí acá en el libro y me doy cuenta que no me sirve decirle por qué porque Claudia la señorita Claudia García se va a sentir un poco atacada si yo voy directamente a preguntarle el por qué entonces empiezo y armo armo 5, 6 6, 7 preguntas te sobra para llevar una negociación buena de una hora y el tiempo va a llevar lo bueno va a llevar es recolectar la información esperar que el otro te cuente esperar que el otro te comente eso es ahí tenemos que invertir el tiempo y eso es lo que vos tenés que anotar eso es lo que tenés que buscar cómo buscamos cómo cómo captamos la información del otro ¿no es cierto? para qué para poder cerrar mejor para poder para cuando yo pido poder entender qué es lo que hay en el cierre ¿no es cierto? cuáles son los resultados con qué lo va a comparar qué pasa si no hay arreglo muchas veces muchas veces el hecho de que si no hay arreglo asusta a ambos por eso en mi libro una de las cosas que yo puse en mi libro es nunca temas negociar porque a todos nos da esa ansiedad todos tenemos ese miedo y justamente cuando ese miedo nos bloquea en algo en la pregunta en escuchar en los tiempos viste hay veces que pensamos que el tiempo está en contra nuestro que si o si tengo que arreglar que si no esto que tengo que hacer otra cosa y no veo que me puedo juntar después hay un montón o puedo continuar la negociación por teléfono hay un montón de pequeñas cosas que las hacemos más grandes lo que es el tema está lo central está como vos estabas diciendo prepárate para poder obtener mejores preguntas para poder que las las ideas estén no sé esas ideas que vos tenés lo que vos pensás que vos puedas pensarla tranquila antes de hablarlas cultivar más de lo bueno que tenés seguir cultivando eso seguir viendo eso seguir bueno cuáles son cuáles son las mejores tácticas cuáles son las mejores preguntas te invito que acá en YouTube el canal nuestro YouTube te vayas a ver ya mismo varios videos sobre cómo negociar tu salario yo te voy a enseñar pequeñas cosas son secretos vos con un video 15 minutos vos negocias una cuestión salarial y ganas 3, 4, 5 días más de vacaciones o de estudio o ganas 500 dólares más y realmente tiene un impacto enorme el prestar atención en lo que yo estoy negociando cómo lo estoy negociando ¿no? ahora ¿qué sucede con las personas difíciles que tienen una situación la imponen y no están dispuestos a escuchar? con respecto a eso esa pregunta es muy buena pregunta la tenemos muchísimos nos hacen mucho aquí te quiero dar primero cuando es una cuestión de la parte laboral y esa pregunta con la parte de números tenés cuidado porque por lo general por lo general vos imagínate vos ponés los zapatos del otro no podés estar negociando con cada una de las personas con la que está hablando entonces el momento de negociar no es el momento de entrada entonces el negociar ese número pero podés negociar otras cosas podés negociar más vacaciones podés negociar más horas extras trabajar desde casa trabajar desde acá la computadora esto hay un montón de otras cosas que se pueden negociar pero hay que tener cuidado la sensibilidad porque el otro seguro que no tiene el poder de negociar eso yo tengo que tratar de entenderlo porque imagínate si yo me doy cuenta que está negociando con tanta gente nadie tiene la flexibilidad cuando yo tengo demasiada gente la flexibilidad se agota pero yo creo que yo te quiero decir esto Claudia Claudia ¿querés que yo te dé un consejo ¿cierto? donde vos te sentís bien que te guste que te sientas bien y que nadie cambie ¿o querés que yo te dé un consejo donde a lo mejor no te gusta pero te va a ayudar a cambiar y ser mejor? no pues el que no me guste ¿segura? creo que es el mejor porque a veces no aceptamos las cosas que no vemos bien segura ¿no? no te vas a enojar conmigo ¿no? no bueno acá en el instituto de negociación lo primero que hacemos es hablar con nuestros clientes de que el trabajo nuestro es ayudarte a ser una mejor negociadora es el trabajo nuestro entonces hay un montón de cosas que tenemos que mostrar en mi libro en los primeros capítulos de mi libro yo muestro como el mindset la cabeza nuestra es es el factor más preponderante más importante que hay entonces si yo si yo te doy unos consejos para que vos comandes a tu cabeza porque si yo te doy unos consejos para que vos vayas y le cambies la cabeza a la persona esa con la que vos hablaste vos me vas a decir Pablo te acabo de decir te acabo de decir que estás cerrado oh bueno pero anda de nuevo anda de nuevo anda de nuevo bueno pero este vos me vas a decir que no pero fijémonos cuando vos estabas hablando con él o con ella este no has llegado al nivel de persuasión lo suficientemente importante como para que ella haga el tippy point haga cosas no has preparado las cosas suficientemente importantes como para que ella o él diga oh sí bueno eso a ver déjame entender mejor o no has hecho tu trabajo lo suficientemente en detalle para decirte bueno mira Claudia si te interesa esto decime porque si no yo estoy hablando con Francisco yo estoy hablando con Daniel ellos dos tengo la reunión después contigo ellos dos están de acuerdo o sea que nosotros si a vos no te interesa que sea Remo no te preocupes no te sientas mal nosotros vamos a seguir adelante puede haber más oportunidades en el futuro pero yo hablo con Francisco ya mismo hablo con Daniel eso te va a poner un poco incómoda te va a poner decir porque entonces yo te estoy dando cuestión de minutos ¿no es cierto? porque ¿qué estoy generando? hay distintas partes en la negociación que yo estoy generando que vos actúes entonces la pregunta es cada vez que nosotros estamos en el negocio de mejorar y cambiar la vida del otro es el negocio que siempre pierde plata y que quieres tener un negocio que pierde plata ¿para qué? no pierdas plata necesitas un negocio ganas plata entonces el negocio en que vos cambies tu forma de actuar tu forma de hablar tu forma de interactuar tu forma de negociar para que vos personalmente progreses cambies y aprendas en ese negocio sí porque ese negocio sí da mucha plata ese negocio sí te deja crecer ese negocio es justamente la propietaria del negocio es Claudia García entonces en ese negocio sí tenés que entrar no te olvides nunca si yo estoy tratando de afectar mucho si esta persona no se abre no dice no pensemos porque yo y vos podemos armar una lista enorme yo te puedo decir un montón de cosas che y no viste como que esta persona no presta atención a lo que vos le decís sí che y no viste yo te puedo decir un montón de cosas y no viste como que nada le interesa como que vos le mostrás esto vos me vas a decir que sí que sí y lo único que voy a hacer yo es animarte a que a que vayas y choques más 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 el tema está en la próxima vez vos decís bueno me tengo que preparar más tengo que buscar mi VATNA VATNA la alternativa te invito a que vayas acá en YouTube el VATNA cuál es el VATNA que yo tengo el VATNA la best alternative y lo pongo VATNA ¿no es cierto? para que porque eso ayuda mucho a la gente está en la misma palabra en inglés V-A-T-N-A VATNA entonces cuando uno identifica cuál es mi alternativa mi mejor alternativa que es algo que yo no te lo digo yo no le digo a Claudia García si mi alternativa es tal viste pero yo la empiezo a estudiar yo la analizo cuando vos analices buenas alternativas las alternativas te van a dar las limitaciones y las cosas buenas de ellos y eso te van a marcar las cosas que vos le tenés que marcar al otro y que el otro se va a dar cuenta que vos entendés del tema pues yo te muestro alternativas y esto ¿no es cierto? y te digo no bueno porque Daniel porque Daniel Shapiro está aquí en México y Daniel está dispuesto a empezar a trabajar con nosotros ya mismo y te lo digo no te preocupes yo ahí te estoy dando miedo te estoy trabajando en eso entonces está en nosotros como nosotros tenemos que utilizar esas partes tenemos que analizar mi alternativa que la alternativa me da poder tengo que mi preparación mis preguntas la forma te influencia cuando yo te he contado el tema de la historia ¿no es cierto? en esa película si yo te cuento la historia final la parte final de la historia yo yo lo que te estaba realmente diciendo acá en el método nuestro en este método cuando vos ves acá empática historia persuasiva la historia como yo te cuento la historia va a influenciar muchísimo en lo que va a pasar y cómo va a suceder si yo la historia mía no encuadra con algo que vos te sentís identificada no vas a entrar conmigo entonces tenemos que ver cómo vos estás identificando cómo estás encuadrando la historia para que el otro realmente compre yo digo hay un ejemplo yo pongo en el libro que George Bush después del después del ataque que hubo acá en Estados Unidos en el 2011 el 9 de septiembre el 11 de septiembre ¿no? después de ese ataque George Bush no fue no fue a las Naciones Unidas y le dijo vamos a ir a asesinar a todos los terroristas no, no dijo eso hay que asesinar y George Bush tenía la presión de todos los Estados Unidos ¿no es cierto? 300 millones de personas acá en Estados Unidos estaban presionando a George Bush que vaya y que haga justamente eso pero no dijo eso porque las Naciones Unidas que lo decían para, para, para no, no, no ¿qué fue? y le dijo a las Naciones Unidas escuche esto si yo te digo Claudia García vamos a ir vamos a ir vamos a eliminar vamos a matar a todos los terroristas opción número uno o yo te digo Claudia García vamos a ir y vamos a pelear por la paz del mundo por tu libertad por mi libertad para que la libertad y que tu familia pueda seguir conviviendo y puedan estar normal y puedan seguir viviendo en este mundo ¿a cuál de las dos peleas te prendes vos? pues a la que vamos a luchar claro o sea que no que es este como no es tan tajante y aparte es con una base exacto porque las encuadre distinto es la historia te conté una historia tal vez el fin es el mismo pero exacto planteado de diferente manera planteado le dijiste la palabra es la historia empática historia persuasiva esa historia es mucho más persuasiva que la primera entonces no persuade entonces la cosa está ¿cómo estamos persuadiendo? ¿cómo estamos trabajando? mira acá en YouTube anda acá en YouTube y mira hay un video que es empática historia persuasiva te invito a que lo veas ese video que te va a ayudar a cómo cómo usar todos estos pasos porque cuando estamos negociando una vez que comprendemos planeamos y cerramos una vez que nos damos cuenta cuáles son las etapas de la negociación nos ubicamos psicológicamente en nuestra mente sabemos cómo está y en qué parte estamos si yo siempre creo siempre creo que estoy cerrando estoy en esta parte no estoy recolectando la información necesaria si yo creo que siempre estoy dando opciones y estoy y estoy pidiendo y ellos me están pidiendo y yo siempre hago esto acá como esa gente dice bueno bueno antes de que hablemos este lo que yo quiero decirte es esto y yo necesitaría tal cosa o sea que yo te hice una propuesta y te pedí antes de escucharte cómo te sentís vos decir oh por dios este sí entiendes ni siquiera me escuchó y ya está ni siquiera me escuchó exactamente claro claro así que te invito a que veas a que veas este hay otro video de empática historia persuasiva acá en nuestro canal de youtube mira ese video mira el video del partner mira el video de la empática historia persuasiva esos dos videos te van a ayudar muchísimo a cómo descubrir más poder y el tema de la preparación el tema de la preparación son esos tres eso te va a ayudar muchísimo te va a hacer te vas a ir mejorando como negociadora que lo más importante una vez que uno una vez que uno va aprendiendo ¿no es cierto? uno empieza a perder los miedos ¿no? y en mi libro ¿qué es lo que hicimos en mi libro? en mi libro acá yo te pongo capítulo por capítulo por ejemplo ¿no es cierto? pedir capítulo 8 todo el capítulo es pedir te pongo un ejemplo con el resultado la propuesta el problema la necesidad ¿cómo la práctica podemos utilizar podemos descubrir? esa era la principal frustración mía a este libro yo llegué por egoísmo por egoísta yo quería por egoísmo quería descubrir cómo yo puedo tener una ventaja competitiva con otra gente ¿cuáles son los puntos? entonces empecé a trabajar en eso hace años 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 y después hace 6 años empecé a entrevistar a gente ¿cuál es la ventaja? y me di cuenta la ventaja es nadie sabe lo que el otro realmente necesita nadie descubre el problema nadie sabe que la propuesta no tiene nada que ver con lo que con lo que dice acá en la mesa el power no tiene nada que ver la propuesta es cuando yo te escuché y te hago y te hago y hago lo que vos lo que vos escuchaste te lo pongo te digo porque cuando vos negocies la primera vez la próxima vez que vos negocies tu oferta salarial te vas a dar cuenta cómo pedir qué pedir y qué es lo que el otro está dispuesto a darte entonces vos vas a decir oh por dios eso es lo que yo quiero escuchar cómo cómo haces te voy a dar una fórmula donde dice y te vas a dar cuenta cómo te van a cómo te van a qué te van a ofrecer uy quiero ver esa fórmula esa es la propuesta y de ahí te pido una vez que yo te explico te pido y de ahí vamos a cerrar porque todo tenemos que cerrarlo y cerrarlo es algo para que la implementación se aplique mucha gente se olvida de eso logra buenos acuerdos pero nunca se cierran nunca se implementan logran muy buenos descuentos cosas pero cuando llega el momento del otro algo pasa y no se logra o te descuentan algo que eso pero bueno ha sido un placer Claudia conversar contigo te ha ayudado te sirve no sí muchísimo porque digo hay puntos clave que a lo mejor intuitivamente uno lo sabe pero no los aplica claro y es lo que a mí me ha pasado entonces yo creo que con la guía y viendo los videos yo pienso que sí voy a ser buena negociadora en un futuro te digo todos todos los somos todos los somos en cualquier ámbito en el personal en el familiar porque siempre estamos este bueno incluso condicionando no es dar y recibir dar y recibir y sí sí me puede ayudar bastante sos joven estás lista estás en lugar indicado te ayudamos más de 20.000 ejecutivos han pasado por esa hoja que yo te mostré esa hoja de la preparación más de 20.000 ejecutivos ya han pasado ya la han visto la han bajado trabajan con ella en todo el mundo en todo el mundo porque es es clave es una de las claves para hacer para todos esos inconvenientes todas esas cosas que vos nos contabas y tomalo tomalo siempre el tema este como una mejora continua claro sí y es toda tu vida así como así como vos comes sano así como vos haces ejercicio una cuestión lo mismo tenemos que hacer con la parte de comunicación es mejorar nuestra comunicación siempre buscar las similitudes nunca busca las diferencias las diferencias las queremos entender pero las similitudes son las que te ayudan a lograr mejores acuerdos ok sí bárbaro perfecto sí bueno muy bien muchísimas gracias por tu tiempo no al contrario un fuerte abrazo y no te olvides todos los martes acá en el instituto de negociación lo hacemos a través de zoom o sea que yo estoy segura que vos ya debes estar inscripta y te va a llegar un email entonces ahora vámonos ya mismo a mirar el partner empático y historia persuasiva y cómo prepararte los videos de preparación eso te va a ayudar ¡Gracias!